Este día es un edificio con historia, hombre, hermano. Sí, señor. Empecemos porque es contemporáneo del palacio o la gobernación de Antioquia, lo que hoy se conoce como el Palacio de la Cultura. Tienen estilos muy parecidos y es que son fruto del ingenio del mismo arquitecto. Pues mire, en 1865 se pensó que este terreno iba a construir un lugar para despachos judiciales, de pronto alguna cárcel, qué sé yo. Oiga, pues ya en 1918 el gobernador de Antioquia, que era Pedro Nelo Espina, le pidió a este arquitecto belga, Agustín Govard, que diseñara un edificio para la justicia. El gobierno nacional decidió eso, para todos los despachos de la justicia. Y desde ahí, entonces, esto se llama el Palacio Nacional, que fue dedicado a los despachos judiciales toda la vida. Govard presentó los diseños en 1924 y la construcción empezó en 1925. La terminaron en 1933 y entre el 40 y el 45 le pidieron a Pedro Nel Gómez, el pintor, escultor y arquitecto, que él hiciera reformas al edificio. Y desde esa época es lo que vemos hoy a hoy. Cuenta la leyenda, pues no es leyenda, es realidad, que este era el suicidadero de Medellín. La gente venía a quitarse la vida a este edificio. Eso es historia y hay cosas documentadas en ese sentido, Juan. ¿Y por qué escogían este edificio? Hombre, pues hay varias teorías y varios que la gente supone. La cosa es que, mire, se tiraban del quinto piso, allá quedaban los juzgados penales. Parece que muchos reclusos, muchos reos que resultaban condenados tomaban como decisión eso. Y ¡pum! Se tiraban y caían aquí a Carabobo o allí a Pichincha, ¿cierto? Eso fue una moda. Además, pensemos que esto está en el sector de Guayaquil. En Guayaquil salía gente deprimida. Hay historias de hombres que se enamoraban de las coperas, de algunas coperas que eran muy lindas, y ellas no les paraban bolas y el desarraigo es muy bravo. Venían y se suicidaban. Valga decir que ahora está muy bonito por la restauración que le hicieron. Pero también tuvo su decadencia. Exacto, tuvo una decadencia larga que muchos la han asociado debido a lo que dedicaron el edificio, a todos los procesos judiciales. Es decir, ese deterioro es comparado con el proceso de deterioro histórico que ha vivido la justicia en Colombia. Sí, es muy alegórico. Eso es muy alegórico. Y la sociedad misma. Y es más o menos contemporáneo del Palacio de la Cultura, donde funcionaba la gobernación y la Asamblea de Antioquia. Ahí. ¿Por qué lo hizo el mismo arquitecto? ¿Vos sabes que este fue el primer edificio de Medellín que tuvo ascensor? Ah, sí, fue el primero, ¿cierto? ¿Cómo debería de raro eso? No, pues la gente venía a montar en ascensor. ¿Qué eran esos ascensores de reja que se corrían con ascensoristas? Ahora es un centro comercial donde usted compra tenis, camisetas, tinto. A propósito de tinto, debería invitarme. Bueno, quería decir que yo... Gracias por la sugerencia. Venga, vamos. Venga, a ver, hombre, que yo no me llamo tinto. Gracias. 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 Gracias.